Hola, muy buenos días. Mi nombre es Javier, tengo 18 años, no vengo de ninguna agencia y estos son mis perfiles. Lo que hago es representar una interpretación de la situación de la vida. También hago voces, que no es parte del libro normal, la que tengo habitualmente. Y hago también música, la produzco. Luego, explico que lo hago de una manera de un software que se llama FL Studio, que es un programa donde puedo hacer música. Hago composición MIDI, composición de sonido, de todo, de todo un poco. Con los plugins, tocando el teclado, todo eso. Todo por MIDI y también samples. Luego la masterizo y la publico en las plataformas de SoundCloud, por ejemplo. SoundCloud, que es una plataforma gratuita. No está en el Premium, yo no tengo Premium. También toco la guitarra, toco el piano, canto. Y quiere decir que tengo buenas habilidades artísticas. También compongo letras de las canciones mías. De amor, de la situación de la vida, de lo que pasa, trágicas, trágicas, pero sobre todo de amor, es lo que más compongo. También escribí un libro que se llama La tradición de Onisioro. Hace un año que lo escribí, o hace más de un año, no recuerdo bien. Está publicado en la plataforma de BookNet, que es una plataforma donde publicas libros de manera gratuita o de pago. Lo puedes publicar como quieras. Yo lo tengo de manera muy gratuita, lo podéis ver en BookNet.com, veis ahí La tradición de Onisioro. Y explico, es una novela trágico-media, espiritualista, paranormal. Hace un año que lo expliqué. Me inspiré bastante en escribirlo. Tengo buenas habilidades de inspiración para escribir. También estoy en una escuela de cine, que se llama Cineteca. Ahí lo que hacemos, explicando un poco lo que hacemos, pues no hacemos un guión en sí, sino lo que hacemos es desarrollo personal de lo que sentimos, a la hora de lo que sentimos. ¿Y qué hacemos? Improvisarlo. Y es experimental. Lo hacemos de manera muy experimental. También tengo una presentación de una historia, que voy a presentar dentro de muy poco. Se lo tengo que comentar a mi profesor, que me dio la idea y yo lo hice. Un cachito de una historia para la escena de un rodaje que tenemos que hacer. Y también voy a ponerlo como canción, que tiene que ver con la canción. Se llama la canción Tú Puedes. Hace poco que la compuse. También tengo un video Glee de Distant Lock to Now, que es una historia de amor que hice. Hace un año que la hice. Y está bastante bien, hay mucho éxito. A todos mis amigos les gustaron y mucho éxito. Tengo publicado en YouTube. Como también tengo el enlace para mandarlo... Tengo el enlace para mandarlo, pues ahí lo podéis ver. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y un saludo a Javier. Muchas gracias. Gracias.